¡Ja, ja, ja! Señor, deme eso. Son los medicamentos de mi esposa. Ella los necesita. ¿Qué le pasa? No sea así. Tranquilo, te estoy dando la oportunidad de que los obtengas. Solo debes alcanzarlos, nada más. Señor, ¿por qué me hace eso? Si yo a usted no le he hecho nada. ¿Cómo que no me has hecho nada? Acabas de ensuciar mi carro. ¿Vos eso te parece poco? Ya le dije que no fui yo, se lo juro. Yo cuando estaba paseando vi a dos hombres que estaban haciendo eso. Pero cuando me vieron salieron corriendo. Te dijimos que no las ibas a pagar. Este man tiene que aprender la lección. Pero ahora va bien. ¡Eh! ¿Qué le están haciendo al carro? ¡Detéjense! Todo fue así como le digo, señor. Yo no le he hecho nada a su carro, se lo juro. No te creo nada. Y si en verdad quieres esta medicina, exijo que limpies mi carro. O si no, las tiro a la basura. Pero señor, yo ya le dije que no le he hecho nada a su carro. Pero señor... ¡No me toques! Yo ya le dije que no le he hecho nada a su carro. No me importa. Tú estabas aquí cuando llegué. Y alguien tiene que pagar la lavada de este vehículo. No, eso no es cierto, señor. Te dije que no me toques. Ven. Límpialo. Muéve, te muéve, te quedo tengo todo el tiempo. Y agradece que te doy algo para que lo limpies. Señor. Que te muevas. ¿Qué miras? Muévete que no tengo todo el tiempo. Por eso nunca debiste meterte con mi carro. Señor. 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 Señor, ya está listo su vehículo. Ahora sí devuélvame los medicamentos. Muy bien. Más te vale que esté bien limpio. Ahí están tus pastillitas. Espero no te vuelvas a cruzar en mi camino. Ojalá el calma le pase factura. Y algún día necesite un favor mío. Buen amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, te traje toda la medicación para que te recuperes pronto. Muchas gracias, Toñito. Yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Sabes, amor, que te amo demasiado. Nunca permitiré que te pase nada. Así que vamos, si tienes que tomar toda la medicación. Yo sé que te vas a poner bien. A la suerte la mía. Puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí justamente ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Señorita. Venga, venga un momento, por favor. Sí, sí, usted, usted. Acérquese, venga. Corra, corra. Dígame, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que mi vehículo empezó a fallar y no soy de por acá. Necesito un mecánico urgente. Tal vez conoces alguno. ¿Mecánico? Creo que sí. Sí, sí, conozco a un mecánico y vive por acá cerquita. Entonces, ¿qué esperas? Ve a verlo. Muévete. Ve a verlo. Muévete. Voy a dar una recompensa, pero... Pero ya, apresúrate. Está bien, señor. No me tardo. ¿Y a ti? ¿Cómo se te ocurre dañarte por estos lugares? Si no fuera por trabajo, yo nunca vendría por aquí. Listo, señor. Aquí está el mecánico para que le arregle su carro. ¿Cómo estás, señor? Mi esposa me dijo que necesitaba ayuda. No me puede estar pasando esto a mí. Vaya y busque otro mecánico. No creo que este tipo sepa algo de mecánica. Disculpe, señor, pero aquí en este lugar él es el único mecánico. No hay otro. Qué mala suerte la mía. Bueno, señor. ¿Va a querer que le arregle el carro? ¿Sí o no? Porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Bueno, bueno. En vista de que no tengo otra opción. Pero espero sepas hacer un buen trabajo. Y este carro no vuelva a fallar. Arréglalo. No se preocupe, señor. Mi esposo es el mejor mecánico. ¡Ábralo! Ay, ya ves. Ya te dije. Qué bien, amor. Listo, señor. Quedó como nuevo. ¿Qué tan rápido lo hiciste? ¿Y qué tenía? Le faltaba hacer un mantenimiento. Pero ya está listo. Ay, ay. ¿Y cuánto te debo? Serían unos 60 dólares. ¿Qué dices? 60 dólares. Si solo le moviste dos cositas. Yo no te voy a pagar eso. Pero, señor. Tú lo que quieres es... Mira, eso es lo que tengo. Si quieres, recógelo. ¿Qué le pasa, señor? Eso no cuesta mi trabajo. Tú eres un simple mecánico. Yo no te voy a pagar más. Ni que fueras un doctor. O alguien como yo. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Me largo de aquí. ¿Qué pasó? Señor, aquí vino a jugar mis monedas. Ya se apagó el carro. ¿Qué pasó? No que me habías arreglado el carro. ¿Y ahora cómo me voy de aquí? Ey, ¿qué te pasa? Estoy hablando. Bueno, bueno. Arreglame el carro, por favor. Te pagaré lo que tú me digas. Está bien. Pero primero me tienes que cancelar los 60 dólares que me debes. Sí. Ten. Aquí están tus 60. Pero apresúrate que me tengo que ir. Tengo una urgencia. Está bien. Primero me tienes que cancelar por adelantado. Déjame ver cuánto te cobro. Unos 20 dólares serían. Ahí están tus 20. Pero apúrate. Ahora sí, veamos qué tiene su vehículo. Ahora sí, veamos qué tiene su vehículo. ¿Qué tiene? ¿Es grave o qué? No, para nada. Solo se ha desconectado un cable. Pero desde ahora no se le va a dañar nunca más. En serio, tan rápido. Más te vale que ahora no se vuelva a dañar. Usted debería de estar agradecido, señor. Porque nosotros le estamos haciendo un favor a usted. Espero que no se vuelva a apagar. No volverá a pasar. Muy bien, mi amor. Ese señor se lo merecía porque era muy arrogante. Así es, amor. Ahora tenemos una platita para hacer unas compritas. Vamos. Vámonos. Vámonos a la casa. Vámonos.